ah qué tal amigos de youtube tengan ustedes una excelente noche bueno vamos a hacer el unboxing de este mini teclado este mini keyboard que ven aquí vamos a reemplazar este mini mouse que está aquí que lo que hemos utilizado con mi televisor que le colocamos una tv box y bueno para la tv box hemos adquirido este este mini teclado cuando es el bagley de luces y vamos a ver las características principales del mismo vean sumamente económico bueno estos son hechos en china pero son de los más de uso más comúnmente extendido no incluye el cable cable de carga puedes utilizar también el cargador de tu teléfono para cargarlo porque el mismo puede que tu posee y bueno aquí está mira tiene perfectamente embalado el pasado y miren las características del mismo si imagen un teclado fuerte como se puede ver aquí aquí están las teclas direccionales teclas de volumen de adelantar atrasar y una especie de mini pack mouse no mira aquí está él es totalmente compacto están todas las las teclas las letras todo lo que tú quieras subir volumen apagar etcétera todo tienes aquí aquí está el puerto de entrada de carga y el encendido y el apagado del dispositivo no vamos a ver que utiliza bueno utiliza una batería de esas antiguas de celulares y una pequeña antenita si que utiliza una pequeña antenita con un tipo de frecuencia para poder manejarlo a distancia no bueno cerramos aquí esta batería bueno eso lógicamente va a durar mucho porque no se la utiliza mucho es donde esos celulares que los usuarios antiguos no bueno en todo caso vamos a encender el dispositivo y de inicio está buscando señal como se ve aquí en la tercera luz podemos cambiarle también las luces podemos ponerle el tono viene como en tres o cuatro tonos distintos de luces en lo que tú puedes cambiar bueno para ver mejor en la noche y poder disfrutar de tus puedes escribir y te camina que está verde azul rojo son los colores que vienen por defecto simplemente con la tecla de función y vas cambiando el color que desees y si no lo deja sin color bueno vean es totalmente compacto aquí está la pequeña antenita usb que lógicamente la vamos a utilizar en nuestro tv box que es el que va a recibir la señal de este teclado aquí tenemos el tv box que ya hemos hecho ya un vídeo análisis del mismo y vean ahí tiene cuatro puertos de los cuatro puertos vamos a utilizar uno como está aquí introducimos la antenita y ya está recetando o recibiendo la señal de nuestro mini teclado entonces vamos a tener todas las instrucciones respectivas dentro de aquí del teclado simplemente plug and play lo conectas y ya emite la señal respectiva hacia nuestro televisor y bien aquí tenemos nuestro televisor aquí tenemos nuestro mini teclado vean cómo perfectamente se desliza en la función que hace como tipo pack mouse se aprecia perfectamente poder al clic incluso en el pack mouse está marcado las tres posiciones izquierda y derecha y el scroll respectivo que es lo que te estoy indicando en este momento mira cada vez que tú utilizas alguna opción se enciende la luz roja de que está ha sido utilizado ese botón o esa función específica en nuestro teclado y así podemos ver nosotros disfrutar nuestros nuestros vídeos preferidos y hacer el scroll respectivo hacer dar clic bueno avanzar retroceder hacer búsquedas de una manera mucho más fácil que se lo tuviésemos con el mando original del control remoto original que viene con la tv box que es mucho más difícil se puede hacer pero es mucho más difícil que tener un teclado mini teclado a la mano que es mucho más práctico al momento de subir bajar volumen cambiar canales cambiar de buscar una determinada búsqueda de tanto en youtube en google pero que lógicamente la pantalla que tenemos es como que fuera la pantalla de un dispositivo móvil un teléfono específicamente no podemos realizarlo dentro de las de todas las funciones de las del menú principal de nuestra tv box con total confianza miren podemos hacer de la descarga de de en en play store descarga de películas podemos buscar mucho más fácil que si lo tuviésemos con el mando que es un poco más difícil de manejar lógicamente entonces miren aquí nosotros podemos descargar y teclear las aplicaciones que nosotros necesitemos para nuestra tv box que es lo que principalmente se hace en el caso de la televisión gratuita bueno este es el cable simplemente lo utilizas para el momento de que quieras cargarlo porque te va a durar mucho la batería lo utilizas y lo conectas a la corriente para que éste se alimente de energía no bueno aquí dejamos este mouse que lógicamente también nos ha servido bastante para manejar activos pero este mando es mucho mejor por lo que te da un abanico de opciones múltiples opciones para el manejo de tu tv box y simplemente como te digo es plug and play lo conectas y simplemente el mando se configura automáticamente no pues no tiene muchas funciones aparte de la de los colores como te decía muchas muchas funciones para el momento de búsqueda adelantar atrasar y sirve como control de juegos también bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós y y